Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer palmeritas de hojaldre. Muy fácil de hacerlas. Necesitamos masa de hojaldre y azúcar, más nada. Para aquellas personas que las quieran hacer con sabor a canela, pues pueden hacer un poquito de azúcar mezclado con canela y las preparan. Yo las voy a hacer así, yo voy a hacer las dos formas, con azúcar solamente y con azúcar y canela, para tener de los dos sabores que son espectaculares las dos. Si ustedes quieren hacer la masa de hojaldre en casa, yo acá abajo del video, en la descripción donde dejo la receta escrita, les voy a dejar el enlace del video de cómo preparar la masa de hojaldre. para que ustedes cliquen en él que los lleva el video y preparan su masa antes de hacer las palmeritas. Les garantizo que van a ver este video y las van a preparar y les van a encantar. Eso sí, necesitamos hacerlas en el horno para que nos queden como debe ser. Así que sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Dos rectángulos de masa de hojaldre, normalmente vienen así como se las estoy presentando, si las compran, mide cada rectángulo más o menos 40 centímetros por unos 25 o 30 centímetros de ancho. Si prefieren hacerla en casa, yo les voy a dejar el enlace debajo de este video, en la descripción donde dejo la receta escrita, para que ustedes cliquen en él que los lleva al video de cómo se prepara la masa de hojaldre en casa. Azúcar al gusto, no hay una medida cierta, es para ponerle a la masa para enrollarla y hacer las palmeritas y entonces es al gusto. Ingrediente opcional, azúcar con canela, para aquellas personas que prefieran que sus palmeritas sepan a canela, en vez de usar el azúcar normal, utilizan este azúcar que yo lo mezclé con una cucharadita de canela. Vamos a comenzar. En la mesa de trabajo vamos a esparcir azúcar, porque aquí vamos a colocar la masa. Ustedes pongan la cantidad que les parezca que deben poner. Nosotros ponemos el azúcar, porque así la masa ya no se pega de la mesa, mientras estamos trabajando, y ya queda con su azúcar que debe tener, por la parte de afuera por lo menos. Voy a poner mi masa acá encima, la primera lámina de masa. Aprestamos así un poco para que se adhiere el azúcar, y entonces vamos a doblarla a la mitad para marcar la mitad de la masa. Y ya tenemos la masa marcada a la mitad. Volvemos a abrirla. Y ahora, como ya la tenemos marcada al medio, tenemos que doblarla en dos partes de cada lado. Entonces, con una regla de trabajo, ustedes midan. Voy a marcar ligeramente, sin lastimar mucho la masa, es solamente marcar. Ya tenemos las tres marcas. Ahora vamos a hacer lo mismo de este lado. Podemos marcarla toda luego, para que sea más fácil para nosotros trabajarla. Recuerden que es sólo marcarla, no es que la van a cortar, es solamente marcarla. Está marcada la masa, voy a ponerle azúcar. Así esparcirle azúcar a toda la masa. Pueden regarlo así, para que quede bien homogéneo por todos lados. Y vamos a comenzar a doblarla. Entonces, la primera marca, doblamos aquí así, y apretamos así un poquito. Vamos a doblar de este lado, aquí así. Doblamos aquí así, y apretamos así un poquito. Doblamos aquí así, y apretamos un poquito. Y ahora, otra vez, aquí así. Que quede bien juntita aquí. La acomodamos. Y ahora, vamos a doblarla aquí así. ¿Ven? Ya está. Bien derechita. Vamos a aprovechar todo este azúcar que está por aquí así. Y hacemos esto así. Ok, tengo acá esta tabla. Voy a ponerle el papel que trajo la masa de hojaldre. Y vamos a colocarla sobre la tabla. Porque tenemos que llevarla al congelador. Al freezer. Porque tenemos que dejarla congelar durante media hora. Para que ella endurezca, y poderla cortar derechito. Pero, primero vamos a preparar la otra, que yo la voy a hacer con azúcar con canela. Vamos a poner azúcar con canela, acá en el mesón. Todo esto es al gusto de ustedes. Ustedes son los que deciden qué cantidad quieren ponerle. Y vamos a poner la masa. Y vamos a hacer la misma operación que hicimos con la otra. Vamos a doblarla al medio para marcarla. Para marcar cuál es el medio de la masa. En la masa de compéo este caminete. Hué. Surahara. No. Suf. y vamos a colocarla junto con la otra no la junten para que no se vaya a mezclar el azúcar de canela con el azúcar normal entonces ahora las vamos a llevar así al congelador y las vamos a dejar durante media hora para que ellas se pongan bien frías bien duritas para después nosotros cortarlas y prepararlas para llevarlas al horno aquí vengo yo con las dos masas pasadas media hora que estaban en el congelador están duritas perfectas para cortarlas yo tengo una bandeja de horno que le puse uno de los papeles vegetales de una de las masas para comenzar a colocar aquí las palmeritas para llevarlas al horno en este momento vamos a encender el horno y lo ponemos a una temperatura de 200 grados centígrados para que vaya calentando mientras nosotros vamos cortando las palmeritas tiene que ser calor arriba y abajo si ustedes no tienen horno de calor arriba también las pueden hacer solamente que van a quedar más blancas por la parte de arriba no voy a poner azúcar otra vez acá es para que no se me pegue la masa en la mesa miren está durita se dan cuenta esto ayuda a cortarla mejor vamos a comenzar a cortar yo voy a retirar estas puntas para que nos quede bien derechita verdad vamos a marcar con el grosor de un dedo es el grosor perfecto para la palmerita me dio para 15 palmeritas voy a cortarlas ya las tenemos cortadas vamos a colocarlas en la bandeja y la forma de colocarlas es así déjenle espacio se separación entre ellas porque ellas van a abrir como ellas están muy frías con el calor del horno el choque de temperaturas va a hacer que ellas se abran más y van a quedar espectaculares y ya las tenemos colocadas en la bandeja y ahora las vamos a llevar al horno y deben estar en el horno más o menos 15 minutos a 200 grados centígrados con calor por encima y por debajo ya saben que si no tienen calor por encima en su horno quedarán buenas igual deben colocarlas en el centro del horno ni muy abajo ni muy arriba porque es para que ellas se cocinen homogéneamente tanto por encima como por debajo cuando yo las retire del horno yo les digo exactamente el tiempo que estuvieron en el horno a 200 grados centígrados mientras las que están en el horno se hornean vamos a cortar las que tienen azúcar con canela verdad vamos a dejarlas acá a un lado y cuando las otras estén listas metemos estas al horno a 200 grados centígrados calor arriba y abajo durante 15 minutos aproximadamente o cuando yo las retire del horno les digo el tiempo exacto y que estuvieron en el horno para quedar listas acabo de retirar mis palmeritas de hojaldre con azúcar nada más del horno estuvieron exactamente 15 minutos a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo ahora vamos a dejar que se enfríen un poquito allí y las retiramos y aquí están mis palmeritas con azúcar y canela que acaban de salir del horno estuvieron exactamente 15 minutos vamos a dejar que enfríen un poquito y las retiramos de acá ya las colocamos en su plato espero les haya gustado esta receta que preparamos hoy las palmeritas de hojaldre con azúcar normales y con canela miren esta delicia ustedes las hacen como ustedes quieran o simplemente preparan las dos así como yo hice muy fáciles de hacer y rápido y claro yo ahora las voy a probar voy a probar voy a probar una de cada una a ver cuál me gusta más voy a probar la de canela una delicia miren cómo se ve miren una delicia con el sabor a canela y ahora voy a probar una de azúcar miren esta delicia todas son buenas todas son deliciosas esto es lo máximo de verdad les van a fascinar y ya que están en el canal suscríbanse y después activen las notificaciones en la campanita síganme en instagram y en mi página de facebook ambas se llaman temperos y sabores y no se les olvide preparar esta ricura porque son lo máximo me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta y hasta allá chao